Nosotros estamos en este programa, feliz, contento de llevar a ustedes una información bien interesante, sobre todo ahora en tiempos de pandemia que muchos negocios se han visto afectado. Gran noticia de parte de la Cámara de Comercio de Mujeres de la Ciudad de Nueva York. Estoy con su presidenta por aquí, Kenia Abreu. Kenia, bienvenida al programa. Gracias, gracias por invitarme, Jackie. Bueno, qué bueno que sean buenas noticias a Kenia. Sabemos que el Estado de Nueva York está tratando de ayudarnos un poquito de esta iniciativa. Sí, como tú dices, contento de traer una buena noticia durante este tiempo. El Estado de Nueva York está otorgando 800 millones de dólares a los pequeños negocios aquí en el Estado de Nueva York. Recibió este monto de dinero del gobierno federal para ayudar a los pequeños negocios aquí en el Estado y la ciudad de Nueva York y demás áreas que están en el Estado. ¿Cómo una persona puede aplicar? Fíjate, para aplicar pueden comunicarse con nosotros, con la Cámara. Nosotros estamos trabajando arduamente con nuestros pequeños negocios, más que nada con la comunidad latina, nuestros negocios latinos, para que ellos puedan aplicar. Y pueden comunicarse con nosotros aquí en la Cámara de Comercio de Mujeres y hacer una cita para entonces nosotros ayudarlo a llenar y someter la aplicación al Estado. ¿Cuáles personas aplican, cuáles negocios aplican, Kenia? Fíjate, todos los pequeños negocios, siempre y cuando el negocio esté registrado aquí en el Estado de Nueva York y que tenga menos de 100 a menos de 100 empleados, califican. Conlleva todos los negocios, por supuesto, incluyendo negocios que están en el área de arte y cultura, pero tienen que ser negocios, no organizaciones sin fines de lucro, sino negocios. Y tienen que haber tenido ganancias en el 2019, aunque sea de un dólar, tienen que haber recibido ingresos por lo menos de 25 mil dólares en el 2019 y haber tenido pérdidas en el 2020. Esos son los requisitos. ¿Y hasta cuándo las personas pueden aplicar? ¿Hasta cuándo tienen estos beneficios? Pues fíjate, no hay fecha límite para aplicar en estos momentos, pero estamos haciendo un llamado para que nuestros negocios latinos apliquen y apliquen ya porque el dinero está ahí ahora mismo y el monto va a estar ahí hasta que se acabe. Por eso no le han puesto fecha límite, es decir, que se van a aceptar aplicaciones, se van a considerar aplicaciones hasta que el dinero se acabe. Kenia, ¿y qué monto puede recibir un comerciante? Bueno, el monto va de 5 mil a 50 mil dólares. Y esto es un regalo, o sea, no estamos hablando que es un préstamo, es un incentivo para ayudar al negocio. Sí, así es, Jackie, eso es lo bueno de esto también, es que no hay que devolver el dinero, es un regalo que está haciendo el Estado, una ayuda a los pequeños negocios que califiquen y son los, para ayuda a los negocios que fueron afectados por la pandemia. Háblame un poquito de los seminarios, la gente, para más información, Kenia. Sí, fíjate, estamos haciendo seminarios todas las semanas en inglés y español para explicar de qué se trata el grant, este fondo, quiénes califican, cómo puedes calificar y contestar todas las preguntas que puedan tener. Entonces, estamos haciendo seminarios los martes y jueves, en español los martes a las 4 de la tarde y en inglés los jueves a las 10 de la mañana. Ah, excelente. Bueno, la gente que quiera ahora buscar ayuda, si usted necesita para mantener su negocio, de verdad, que aproveche esta gran oportunidad. Ah, Kenia, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jackie, y nos pueden llamar al 212-491-9640, de nuevo, 212-491-9640, para que hagan su cita y que podamos ayudarlo a someter esta aplicación. para que puedan recibir esta ayuda que nos ofrece hoy el Estado de Nueva York. Claro que sí, muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. A todos ustedes, quédense pegaditos ahí que continuamos.